Hola, buenos días, estamos, estoy, estoy yendo en bici a trabajar, dos kilómetros y medio menos tres grados, creo, luego cuando lleguemos a una oficina, eh, y sin manos, luego cuando lleguemos a una oficina que hay en el camino hacia mi oficina, pues fijaré qué temperatura hace, eh, esto, al girar, ah, esto es el hotel en el que estoy, el Konigshof de Verhoeven, y esto es la carretera, el camino para bicis por el que voy a trabajar, eh, parece que aquí me van a ir a 50 por hora, debe ser que tienen muchos accidentes o algo así, no lo sé, me ven las noticias, eh, y eso, aquí estamos, eh, el primer día, hoy es miércoles, el primer día que cogí una bici aquí en invierno, que fue el lunes, iba sin este gorro y sin estos guantes, y qué pasó, que me congelaba de frío al llegar hasta aquí, son nada, 200 metros, pero, se nota, se nota mucho, eh, ayer, y hoy, he venido preparado, y, vamos a avanzar por un punto, hombre, para que veáis un poco de suelo escarchado, eh, decía, estos días no he tenido frío, o no demasiado, solo un poco, pero sí me he dado cuenta de que hay que, de que hay no, de que debería conseguir otra, otro tipo de protección para las manos, un guante forro polar, o alguna cosa, alguna cosa de ese estilo, con la otra mano, eh, de habilidad, debería, debería conseguir algo así, para, para estos momentos, porque no es muy terrible, pero un poco se ve, vale, ahora ya va muy bien, esto es un camino recto, desde aquí hasta, al final de este tramo, a lo mejor hay un kilómetro, o así, eh, desde aquí veo el cartel, que dice que sí, estamos a, menos tres grados, o sea, que, que funciona bastante bien, eh, forecast, forecast fox, forecast fox, la ascensión que me dice qué temperatura hace, eh, esta bici, es una de esas bicis de, no, esta no tiene cambios, es una bici sin cambios, por lo que yo sé, porque las bicis que tienen cambios internos, tienen la empuñadura, y girando la empuñadura, eh, cambias entre tres o cuatro marchas, en Copenhague, por ejemplo, eran tres marchas, alguna de las bicis que he cogido, aquí, en el calling shop, eran de tres marchas, esta no tiene, tampoco hace falta, porque no hay que subir ninguna cuesta, ni maldita la necesidad, con el frío que hace de andar subiendo cuestas, pero siempre está bien, tener esa posibilidad, eh, vamos a hacer una rotonda, un segundito que indico, ea, ya está, bueno, nosotros cogemos este desvío, hace ya, estado el joven, bien, este es el tramo, tramo largo que os decía, y este de ahí, si lo conseguís ver, son los coches parados, y esto, son coches parados, ¡ah! decía, me tengo que comprar una bici, quiero comprarme una bici, una bici plegable, una Beisos, está mirada ya, el tipo de bicicleta que va a ser, porque, eh, se trata de una bicicleta, de Cardan, en lugar de, mira, a este caballo, perdón, hace el inciso, a este caballo le veía yo, bueno, estuve aquí en junio, y las últimas veces que había pasado por aquí, esta semana y la anterior, no le había visto, pero ahí está, ahí está, sí señor, caballo del norte, en fin, la bici, se trata de una bici, con transmisión de Cardan, en lugar de cadena, que es más limpio, y luego el hecho de que sea, plegable, quiere decir que, por ejemplo, puedes ponerlo en el, llevarlo en los trenes, y si fuera un equipaje más, y necesidad, de pagar nada adicional, eso aquí, en Holanda, donde sí, se puede hacer eso, y entiendo que, también en España, donde no hay ninguna legislación al respecto, porque para todas estas historias de, las bicis, podréis imaginaros, voy a enfocarme a mí mismo otra vez, para estas historias de las bicis, podéis imaginaros, quedamos un poco retrasados, que es una pena, porque si hay caminos, igual de planos en Madrid, y aunque haga frío, no me digáis que no es una gozada, ir en bici, a, a trabajar, porque son, tres kilómetros, si fueran, ocho, que hubiera hecho alguna vez, no con este frío, pero sí muy de noche, sin luces, sería bastante distinto, estoy de acuerdo, se sufre más, la bicicleta, tenía escarcha, no la he enseñado, intentaré subir una, una foto, pero, en el siguiente año, podríais dejaros, la bicicleta, claro, que me deseo con escarcha, pues, siguiendo la bicicleta, la va también, escarchado, a ver si puedo hacer esto, o si, maestro, vuestro permiso, mirad hacia otra parte, vale, estamos mejor, yo voy allí, bueno, la cosa está por ahí detrás, el edificio que se ve, sobresaliendo al fondo, mira donde estaba yo antes, es el edificio, número 8, o algo así, que bow 8, del complejo de asml, pero, ahora toca ir más cerca, que es por este camino de aquí, eso es, hasta, el número, 6,750, o algo así, de, de derrum, creo que se dice derrum, seguramente se diga derrum, tengo una mano congelada ya, como estamos a punto de llegar, no voy a dejar de grabar, hasta que parque, y os aseño un poco, la bici, ya sabéis, pero quiero ver, es esta mano, y esta mano, que estén aquí, quiere decir que, quiere decir, que, he ido a gran parte del camino sin manos, que es una cosa que no os importa, y que os da igual, esta bici, tiene una cosa muy gracia, que es que frena haciendo, frena contra pedal, y, estamos llevando ya, la bici, hola, nada, eso, 6,7, 0,5, ahora tengo, abajo, la bici, un segundito, esto pone la pata de cabra, venimos aquí, sujetamos esto, y, ya está, la bici ha quedado asegurada, ¿qué bici es esta? bici de hotel, estas son las, ya ves, que tiene, no las guardo, ahí, bueno, quito el gorro, el brocho, la bufanda, y, ya, y, ahora esperamos, a ver si, puedo llamar a alguien, esto ha sido mi venida a trabajo, del, miércoles 19, como esto, llevo dos días ya, me haría con mucho frío, ayer, bien, y ahora toca trabajar, hasta luego. nos vemos. no, no, no,